Música Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal que a tirar a su canal diferente Hoy, decoración de uñas Así es que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal con el botoncito aquí debajo Donde dice suscribirse y después en la campanita de notificaciones Asegurándote que diga todas las notificaciones para que Youtube te avise cada que suba un nuevo video Y no te pierdas de nada Todas mis redes sociales están aquí debajo en la cajita de descripción Simplemente despliega y las encontrarás Ahí también encontrarás mi código de descuento por el 10% en la marca Bonpreti Son productos de muy buena calidad y realmente valen la pena Decoración de uñas En esta ocasión vamos a estar probando esmaltes también Pero en un formato sólido Un formato cremoso Más tipo crema Que el típico esmalte líquido Que todos conocemos Este es un esmalte sólido O en crema Versión gel Obviamente Para lámpara UV Yo ya se los presenté en el unboxing Así es que si se lo perdieron Después pueden ir a ver todos los productos que presenté ahí Así es como viene por dentro Bien protegido Y una vez que los abrimos Aquí tienen los tres colores Y lo que más me gusta es que podemos transportarlos a cualquier lugar sin correr riesgos Y por qué digo esto Porque si yo tomo el envase así y hago esto No se cae No es como un esmalte común Un esmalte líquido Hay una variedad de colores hermosa Yo escogí este para usar el día de hoy Y mis uñas se van a ver así ahora Lo que hice Es darle una capa Muy traslúcida Del color NU Del tono más claro Este aquí Para que vean Que una simple capa Deja la uña preciosa Con un tono muy muy bonito Y ahora junto con ustedes Voy a estar usando los tres colores Para hacer una decoración Se utiliza más que nada Con pinceles ya sea chatos Pinceles liner Así es como lo ven Con una sola capa A esta uña le voy a dar Una capita más de color Con el NU Al momento de trabajarlo Se trabaja igual Que un esmalte regular Que un esmalte Semi permanente Y ahí queda Con una segunda capita Miren Que belleza A esta como es La uña más pequeñita La voy a dejar así Los adornos Y los detalles Los voy a hacer En las otras Que son más grandes Voy a hacer Solo La mitad La mitad Aquí voy a hacer la mitad pero de este otro lado Gracias por ver el video Voy a llevar a lámpara Ahora donde no aplique la segunda capa del nude voy a aplicar el color más oscuro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a lámpara Les voy a dar una segunda capa para afirmarles el color Gracias por ver el video Y ahora vamos a jugar un poquito con el glitter liner Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a llevar esto a lámpara Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué les pareció cómo se manejan estos esmaltes? ¿Verdad que es fácil? Dejan decoraciones hermosas Así es que si les gustó como siempre les digo me dejan su comentario aquí debajo Junto con su like Compartan este video y este canal con todos sus amigas Y recuerden que este es el momento exacto para darle el botoncito de suscribirse si aún no lo hicieron Y también en la campanita de notificaciones Yo los veo en un próximo video con más propuestas para todos ustedes en este su canal diferente Y por ahora Adiós Adiós